¿Qué onda gente? Esto va a ser un video para Youtube Un blog de tatuajes Yo me quiero hacer algo Va, me voy a hacer algo acá Me voy a poner el nombre de mi sobrina y mi hija Porque la amo mucho Es la hija de este negro Así como lo ve, tiene una hija Y así se va a hacer otro en el... ¿En dónde? En el pecho acá Y Oscar también en el pecho Acá está otro Y vino la tatuadora Josefina Tenía el que venía a las 5, vino a las 8 Pensé que no iba a venir, pero acá está Está perdida Ahora van a ver las tomas que hacemos Yo tengo todo todo el cuello también, no? Pero tengo miedo acá, no sé por... Cagón de mierda ¿Qué onda gente? Espero que disfruten el video Y ahora lo mostramos Lo mostramos Bueno gente, acá está por arrancar el primer tatuador El de Lomi Se va a hacer todo el pecho Uy la concha, casi me caigo con este cable Mirá, contá a la gente lo que pusimos Gente, pusimos la red de tu acá, nos reingeniamos todo ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oh, allá hay mamá Hola ¿Quiénes vengues? No me va a contagiar a la gente ¿Quiénes vengues? Andate Axel Vos andate Allá es Josefina Mami, no tocó Hola Josefina Acabamos todos Toda la familia ¿Quién viene todo? No sé, le asustan a las chicas Estamos haciendo un video Deja de grabar, que me pica todo A la mami que viene así Bueno gente, esta la ha tomado ¿Cómo te sentís? ¿La presión? No Estás medio pálido ¿Sabes cuándo? ¿Comiste algo? ¿Comiste algo? Me fui a probar a San Lorenzo ¿Te acordás? No fuiste, aprobate Te fuiste a tirar el curriculum Para entrar de limpieza Era para entrar de limpieza Estás re facho ¿Arrancamos? Dale Josefina ¿Qué onda gente? Les paro el video para comentarles sobre este juego que está de moda Que se llama Lucky Jet Es muy fácil de jugar Tenés que parar al piloto que está volando por el espacio Antes que se escape Y obvio, mientras más huele, mayor será tu premio Por ejemplo, ahora voy a hacer una jugada desde mi celular Jugamos, dejamos que huele, dejamos que huele, dejamos que huele Y lo paramos acá En un ratito me hice 5.000 Pero esperame que hago una jugada más Dejamos que huele, dejamos que huele Y lo paramos En dos jugadas me hice 10.000 Después de jugar solo tengo que ir a mi perfil Hacer clic en retirar y elegir el método que más me convenga Acá retiramos con Astro Play Que es fácil, rápido y sin comisión Y para recargar su saldo es lo mismo Solo deben hacer clic en reponer y listo Si se registran con nuestro código Van a tener un increíble bono de bienvenida Como el que va a aparecer en pantalla Pero eso no es todo Ahora viene lo mejor Jugando este juego Tendrás la oportunidad de ganar otros increíbles premios Uno de los 25 iPhone 15 Pro Max O de los 25 MacBook Pro M3 Y el premio mayor Uno de los 5 autos deportivos Dos Ford Mustang Dos Corvette Y un Chevrolet Camargo Para participar por estos premios Solo necesitas un boleto que lo puedes adquirir Cargando saldo a tu cuenta Toda la información sobre el sorteo Está en el sitio del sponsor Los resultados se darán el 15 de abril Mientras más rápido comiences Más boletos podrás recibir Y tus chances serán más grandes Así que ya saben Regístrense con el enlace del comentario fijado Con nuestro código Y empiecen a participar Igual no entiendo por qué es tanta preparativa Si es un tatuaje de un minuto ¿Estás temblando la rodilla? Gente, Omar se va a hacer 3 letras Se va a hacer el tatuaje del chicle ¿Viste que te pegaba en la mano? Acá está Esto me hace gente Hacele que le duelo al menos para el video Chaste estúpido Igual tengo todo el cuello tatuado Y así me voy a quejar por esto Y sin anestesia gente Ah, sin anestesia Ah, bueno Siempre hay alguien viste Siempre hay alguien que quiere ganar La columna, la columna Como media hora gente no arrancamos Me está limpiando Porque justo Omar no se bañó Y tenía sucio ¿Qué pone cara de malo? Si te vas a hacer un tatuaje de mujer boludo ¿Qué onda esa pala? A mi me falta un dedo gente Me falta un dedo y... Que te lo dibujes Tengo una olla re larga tengo Josefina no me miren la señora Tengo re larga Párate un guante No, que... Enfocada, enfocada, enfocada ¡Eh! No me digas Tengo una olla arreglada Tracamos, tracamos No, pará Acá me falta un dedo gente No me falta un caracol de la playa Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Hay confianza Hay confianza Hay confianza Hay confianza Hay confianza Hay confianza Una pinta que te va re doler Hace... Yo un día... ¿Sabes que me gustaría a mi? ¿Qué? Siempre le dije a mi mamá ¿Qué? Siempre le dije a mi mamá Me gustaría que me den un tiro ¿Uno nomás? Un tiro Para ver que se siente Me dijo un compa Que quema mucho Corte, después de un tiro Que... ¿Qué te puede doler? Creo que menos un tiro No, pero... Yo pienso que... Hay cosas que duelen más Ah... Una vez me dejó una chica ¿Viste? Vos parecís que un tiro duele más No, cortamos, cortamos, cortamos No, cortamos... Ah... Tranquilo... Tranquilo que no empezó Estoy... Yo no lo miré ¿Vos qué opinás? Decime vos ¿Qué opinás? Que yo no lo di ahí ¿Qué? Bueno, gente Va a empezar con... El primer tatuaje Me da un miedo No te tocó, boludo Dale, me verduguea, gente Dale, dale, dale ¿Te comiste la madre? Dale Mira, ponla que hice la pie Para abajo La... Vamos a ver Tras el horto Está una flama, a mí me duele Una espagada esto ¿Qué pasa? La recheta va quedado ¿Va quedado? ¿Va quedado? Va quedado peor la gente ¿Ve? Me quedan bien Me dijeron que había dos de regalo ¿Puede ser? Yo le dije Sí, a él le mandé Para que me manden los diseñadores Estos un estúpido, brudo No quieres ir a traer regalo y... No la mandé a mí Si yo era el conocido y boludo A él le mandé A vos te mandó La mandé al frente, Josefina Yo le mandé mi diseño Sí, pero no de los dos Ah, claro, me estabas diciendo que había uno de regalo para que yo te mande el diseño. No, tiene dos, te agarré y te lo agarre cualquiera. Claro, tranquilo que el toque te haga dos de regalo, al cual yo me busco uno. Sí, yo lo mismo. Yo quiero uno que es fácil, eh. No, pero son dos. ¿Y el mío es tuyo? Listo. ¿Por qué no se me han hecho de acuerdo? Listo. ¿Cuál es el que más cobra acá, gente? Porque yo soy de un mil, ¿no? Porque son malos. ¿Por qué son malos conmigo? Digo la verdad, gente. Ok, acá. ¿Qué estás hablando? Homarcito, le digo la verdad, no duele una pija. ¿No? Una pija duele, pero esto no duele. Ah, no sé ni idea. Ah, no sé. Si te sentas arriba de una pija pudiste. Yo le estaba contando a ella que el tatuador que me tatuaba a mí antes se sentaba arriba mío para tatuarme. Eh, ¿qué querés? No, no quiero decir que ella... ¿Tatuador, tatuadora? No, no quiero decir... Van a denunciar... Que ella ya está arriba de mío. Ah, bueno, andale, la basta, basta. Ah, este trabajo, papi, que se vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estaba, la chica, la burla. ¿Y dónde estaba acá, burla? Alguien da algo, burla. ¿Estoy bien, vos? Estoy bien. ¿La burla? Nada. ¿No la burla? Cero la burla. No sé nada. Me estaba contando a Josefina que yo tenía una novia Que me dejó y lloré mucho Pero eso le pasa Y ahí empecé a drogarme, a rastrear Hacerme tatuajes Hacerme tatuajes, sí Porque las mujeres pueden tener cara buena Así como Pero son re malas No hay que confiar en ninguna Lo digo ¿Ya está? Sí, ya terminó ¿Cómo es eso? Estoy subiendo Encima la chica me cago a pedo ¿Qué te dijo? A mí no cortamos el videojante, ustedes no saben Pero me dijo, ¿te quedas quieto? Me hizo cortar al colegio Vieron para el colegio Y me dijo, quedate quieto ya Y entonces me cago a pedo Entonces dije, bueno, me quedé quieto Estatua Estatua Te está haciendo pino, querido baño No, no, no Bueno, no, no No soy desagradable Mostrar a la gente cómo está haciendo ¿Cómo se hacía su neto? A mí me gusta mucho mi tatuaje Bueno No, es que ella me tiró mala onda Mostrarlo Mostrarlo Mostrarlo, brud Estoy mostrando Podés mover el brazo No quiero mostrar mi uña Está quedando clama Va, ya terminó Ya casi termina así Va a quedar muy bien, gente El mejor que de los dos De ellos dos Imagíname lo que hice todo bien Imagínate Imagínate No, está bueno el tatuaje Está bueno Hace rato me lo quiero hacer Me estaba contando a ella Que yo no me había tatuaje Con casi nadie Porque me había dicho Con una chica Que no me gustó Entonces Como que estuve en Un tatuador ¿Eh? ¿Lo hiciste? Ah ¿Me caía ahora ahí? Te caía piola Un tatuador fijo tenía Y no me había tatuado con nadie Y justo así Conoció a ella Por la red Porque ella estaba en tetera Y era mediendo Paso No entera No encontré por ahí Y yo era toda hora ¿Sí? Me dijo Viste cuando te cae a pedir una mujer Y como que voy Me va a ganar de llorar Sí En serio Me va a ganar de llorar En serio No ahora No ahora Pero Pero cuando otra mujer Otra mujer Más o menos Estoy conociendo una chica Y me dice Bueno No va a estar tatuado Estoy quieto ¿Qué te dice? Uy Me acaba de rir Sahuqui Yo no me río ¿Qué haces la mina así? Quédate quieto Basta No podemos Estaba grabando Y bueno gente Terminamos el tatuaje No me tenían fe Decían que iba a quedar feo Quedó Quedó flama ¿Por qué querés mirar vos? Mira Quedó flama o no quedó flama ¿Qué dices ahí? ¿Qué dices ahí? ¿Qué dices? N-I-A Mía Yo no te pedí Mía María era Dejá de trabajar gato Bueno gente Ahora le toca el tatuaje a Oski Me toca a mí gente Mira lo que me va a hacer Un angelito Esto es por el nene que perdí Mentira Nunca tuvo un hijo Este es por el nene que le hizo aborto a la bocha Este piensa que No, no, gente No Mentira gente Él le hizo aborto a la paja Que se hace en el baño No Mentira Eh Das piola Das piola en la cámara Si está por una propaganda De gorra ¿Vos decís? Uuuuuh Se la cargó Esa me lo hizo Si boludo ¿Qué te va a hacer Oski? Genial Fue hermosa Genial ¿Qué te va a hacer Oski? ¿Qué te va a hacer Oski? ¿Qué te va a hacer Oski? Me va a dar un grande Se pudrió todo Mirá porque hace Porque mi hijo que no toco Esa mucho la mano Ah, mirá Cargoso Oski Tiene encuero Tiene encuero hace una hora Si boludo Esa es solo que noté Que tiene mucha paciencia Si Me di cuenta que no es nervioso tampoco Por la hora Toma una ¿Qué cuando empieza a gritar Oski? ¿Sabes qué? Ah, no Otra vez Nada No No No, no, no No, no, no No hay que ir más lindo de nosotros Gente Encima Apenas de malta Que hay chabón Y no se la más suelta Agarran dos de Agarran dos de Agarran dos de Estoy bien Estoy bien Estoy bien Una boluca Porque yo tengo que estar en huevo ¿Dónde me veo a hacer? Ahí tenés que hacer Ahí Ahí como que harías ¿Vos decime? Dale No veo Ahí va a peor Yo creo Remetido ¿No? Porque yo creo que Te quedaría mejor ahí Ok Corte el cuezo Ahora eso te quedaría mejor ahí No me toques vos ¿Por qué te toca el pezón sucio? No, porque tengo el pelo Tengo el pelo Dale Pues mira Hace la puerta Ah ¿Tanto te gusta? De 100 De 100 que habrá tatuado Vos al más lindo Vos al más lindo Lo que pasa es que ya tatuaba en la cárcel Antes Tampoco es tan lindo Yo soy más lindo Gente Díganme ¿Me puedo mirar? No, ok Sí, sí, ok El tatuaje Sabes que muchas veces A mí me pasó que elegí mal Diga En los comentarios Gente Quienes más lindo Igual ti matado ¿No? Sí En los comentarios Porque me rejuven una chica Mirá Puta Ahí va ¿Bien? Ahí está Muy bonito Lindo ¿Bien? 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 Te enseñó una Mira, puedes CARLOS ¿Lo hizo así? Me mandala bien No, tú viste que no sabías ¿Ahí? No sé lo que No A ver A ver No lo acabé, gato Eso, Brasil Qué hace un giro ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tan muy...? Me los veo como... Arranquen, sin miedo Ah, no. Acá hay macho ¿Hay macho o no hay macho? Salió en YouTube 60,000 personas Diga que otro gaseo ¿Duele, Oki? Nada, no. Mándale, Josef. Se llama Josefina. Che, así no se puede. Para que se le pase la risa al tonto. Claro que puede decir Josefina. No le gusta Josefina, hijo. Bueno, vamos. Ahora sí, vamos en serio. ¿La verdad, Oki duele o no duele? Sí, lo doy. Toma, o me muero si me respiro. Trata de no respirar. Está todo trabado, Oki, o algo más. Sí, porque me está abriendo como una. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me aguanté este que tengo acá. Mira. Bueno, gente, así quedó el tatuaje de Oscar acá. Sobreviví. Ah, como si fuera que... Yo, gente, todo un cuello, me hiciste un chobrón por un angelito ahí, en paz de cáncer. Quedó re lindo. Quedó re lindo. Quedó re lindo. No me lo veo, pero cualquier cosa no le... Quedó lindo, quedó lindo, quedó lindo, quedó lindo, quedó lindo. Yo soy re ciego, pero no me acerco. Bueno. ¿Se levanta? ¿Se levanta, amigo? ¿Se levanta? ¿Sí? ¿No llega el film? No llega el film. Y bueno, es que... Es para la gente. La gente... Pará, y bueno, es para la gente. No, no. Que está re lindo, te quedó lindo. ¿Sabes quién te pareció? Yo te envío. A Justin. A Justin. Yo soy el pizzi. Te quedo lindo, pizzi. Soy lindo, soy lindo, soy lindo. Lindo, 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 pizzi. Te quedo flama. Te quedo flama. Bueno, gente. Ahora no... Somos una banda, vamos. Somos una banda. Ahora le toca... A mí me toca. Le toca al negro base. Le toca al negro base. Todo el pecho. El pecho está re vacío esto. ¿Qué tal tatuamos, gente? ¿Qué tal tatuas, matrones? Esto, gente... Se ha tatuado una frase bíblica. Un... Un versículo. Un versículo. No temas ni desmayes, porque vos tenés un refierro, un 38. Bueno, exacto. Gente, cambiamos de planes, cambiamos de planes. Yo le cuento, le cuento yo. Dale. Mira, estamos cerrando un contrato de casino. Si o si tenemos que cerrarlo antes de las 12. Son las 10. Tiene que ser de 10 a 12. Dos horas si o si. Entonces nos vamos a la pieza de Doki, le queda el último tatuaje a Axel. Entonces está pila, pila. ¿Se entiende? El que no entendió... Que sea en broma. Que sea en broma. Que sea... Lea un diccionario. Vos también. Este es mi guacha. Y el cielo lo puede hacer. Vamos a seguirlo acá. Que se vaya un poquito por acá, o no se va a ver. Para mí sea mejor de ti. Vamos. Cierra la puerta Rey. Estoy en cuero como de las 12 al mediodía. Está de las 1 al mediodía en cuero. La emoción. Yo hago mucho así, viste. Quiero que cuando yo hago así, haya como queda. A ver. Sí, sí. Viste que yo estoy yendo a boxeo todavía. ¿Qué me está grabando? La lucha de tu mano. Pará, te estoy grabando el coso, el tatuaje ahí. No temas ni de mayo, que yo soy el señor tuyo. Y estaré contigo donde quiera que vaya. El único que hice es un tatuaje bueno, boludo. Cheta la frase. Está muy piola, está muy piola. Sí. Siento que en el chivo me van a dar una banda ahí. No, es una pavada. Yo ya me hice. Igual, boludo, ponete una remera, boludo. ¿Y cómo me la vas a hacer, boludo? ¿Que arriesga la remera? Vos me decís que te cortes que te estás dando vergüenza. Claro, estás dando vergüenza. Tú miras, eh. Tomas, te la mancha de vergüenza. Eso es como... Vos tenés que hacer buenas tomas. Yo a vos te hago B alto, lindo, grandote. ¿Cómo hago para hacer B blanco, boludo? No, blanco no quiero hacer. ¿Le pongo filtro? Que le pongo filtro. Arrancamos el tatuaje. Ya está llorando el negro, el maricón este. No me duele, no me duele. Recién la primera... La primera punteada, ¿no te duele? No, no me duele. Bueno, listo. El tiro que me dieron en la pata me dolió más, imagínate. Sí, boludo. Eso por andar rastreando. Eso por andar saltando a techo. Eso por andar saltando a techo. No, no duele. La piel es que no duele. Lo que sí que no quiero respirar muy fuerte. Porque la mata. Me duele. 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 Te está como cagando a pedo. Te está diciendo que te quede quietito. Se nos rompió el palito del aro de luz, gente. ¿Qué se le va a hacer? Maradá, gato. No maradá. Que me está haciendo nervioso. Igual dijo que me va a cobrar menos. Lo pareció una lámpara ahí teniendo eso. No, lo estamos matando acá. Dale, boludo. Dale. Dejá trabajar a piba. Dale, escoltate ahí. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Falta... Uh. Se apagó el aro de luz. La N y la O. La N y la O. Dale, negro. Dale que van acá, amigo. Para que prendo la tele, boludo. Prendo la tele. Tenemos el aro de luz conectado a la tele. Sí. Pero me cosquillea. Parece hasta el orto, ¿no? ¿Qué te cosquillea? ¿El culo? Sí, boludo. ¿Viste esa sensación de mover los pies? Sí. Ah. No sé qué. Vamos. Poneme la luz blanca. Se rompe ahora. ¿Terminamos? No. ¿No? No. Está bien. Hay que limpiar todo lo que tiene. Hay que repasar. Y listo. Ah, qué linda esta parte. Sí, esa es la parte. Sí, esa es la parte. Yo, cuando estaba aprendiendo a suar. En realidad, vos tranquilamente lo podés hacer sin lo que viene siendo el jabón este. Y yo me acuerdo que a los clientes no les pasaba jabón. Y le pasaba la servilleta así. Re bruta, ¿no? Sí. Bueno, ahora yo soy más paciente. Soy más... Más... Como más... Más qué? Más rica. Por así decirlo. Y más te vale. Sí, lo único que falta es que me quieras hacer doler. Claro. No, pero... No, pero por ejemplo, antes no... Como que no bancabas y no se... Si no se hacían un tatuaje como decía... Güey... Es un tatuaje duele, discúlpame. Sí. Vos sola te lo querías hacer. Si estoy llorando se cambia las lágrimas, ¿no? Te olvidaste. No, a mí... Era como muy poco sencillo. Era como que te lo aguantabas o te... O paramos acá. Che, va a salir a YouTube, ¿no? No va a ir nadie así se hizo re maldita. Eh, no, pará. Cortá eso. Y bueno... Acá estás. Moribundo, pero ya terminó. Parece que me operaron, hermano. La concha de la... Con él te arroma que todo. Porque es hoja negra. Ok. ¿Entendés? Conmigo... Conmigo y con los madres es hoja blanca. Si dos flamas o no? No. Sí, a ver, ponete más la luz. Bien, nadie es conmigo aquí. De tu madre. Apuntate a vos, boludo. Ahí está. Qué flamas, boludo. Léele la gente. Léele. No temas ni desmayes que el tatuaje no te duele. Nada. Bueno, bueno. No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios. Y estaré contigo por donde quieran que vaya. Josué 9.1 Claro. Cuando van a dar la madrugada. Claro. Que te va al tranza a comprar droga y tenés miedo. Sí, viste. Te acordás de esa frase. Te sale más barato comprarte un Fiverr, gente. Al enero. Bueno, vamos a cerrar el video. Acá está jugando la timba. Escucharon los gritos. Ustedes escucharon los gritos. Me parece que perdió. Estoy perdiendo grandes billetes, boludo. Estoy con la gente acá. No, boludo. Somos tan podres que estoy leyendo en el chat. Saluden, saluden ahí, saluden ahí. ¿Qué mierda te hiciste, boludo? Un re tatuaje, guacho. Más grande, ena. Bueno, gente. Terminamos ya el vlog de tatuaje. Espero que les haya gustado. Sufrimos como un hijo de... Yo sufrimos de todo. Y bueno, yo tengo acá el angelito. Se me murió el guacho. Chau, gente. Chau. Quiero mucho suscribanse y darle like. Suscribanse. Esfuérzate y sé valiente. Pero esa no es la frase que les hiciste. Es verdad. Comenten. Aquí en el barrio somos bravos, somos soñadores. Fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone. Mamá, perdón por todos mis videos y por mis errores. Salir de todo y toda esta mierda nos hizo mayores.